Hola a todos, muy buenas tardes, mi nombre es Luis Payán y les agradezco mucho que visiten nuevamente mi canal. Hoy traigo un tema, yo creo que en estos últimos meses Morena siempre nos trae a colación un tema de derecho constitucional que se puede tratarse en este canal como algo didáctico y a lo mejor para poder difundir un poco que son ciertos conceptos que se manejan. Este tema ha generado mucho debate en estos últimos días, prácticamente ahora si es que Morena propuso una reforma que algunos han descrito como un ataque a los derechos humanos en México y bueno pues vamos a ver si es realmente así o estamos ante una distorsión de lo que se busca realmente. Vamos a desglosar este tema de manera clara y sin exageraciones. Recientemente Morena presentó una reforma constitucional que fue rápidamente criticada por la oposición. Se habló de que esta reforma permitiría eliminar derechos humanos en México pero realmente estamos frente a un escenario tan dramático o estamos viendo una reacción desmedida ante una propuesta que aunque es necesaria no representa lo que algunos han hecho creer. Primero tenemos que entender qué es el control de convencionalidad. Es una herramienta legal que permite a los jueces en México revisar que nuestras leyes y reformas estén en línea con los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado. Piénsalo como una revisión de calidad. Si alguna ley o reforma choca con esos tratados, los jueces pueden intervenir y garantizar que se respeten esos compromisos internacionales. Entonces, pues, ¿por qué eliminar esta herramienta? Y aquí es donde comenzó el debate, ¿no? La propuesta original no sólo reafirmaba que el juicio de amparo no es aplicable contra reformas constitucionales, cosa que ya está en la ley, sino que también buscaba eliminar el control de convencionalidad en las reformas constitucionales. Es decir, lo que se pretendía evitar era que los jueces pudieran usar tratados internacionales para frenar reformas a la Constitución. Y aquí es donde la oposición empezó a hablar de un escenario catastrófico, que esto abriría la puerta para que se eliminaran derechos humanos, que pudiera aprobarse la esclavitud sin ninguna herramienta de protección, que pudiera también eliminarse el derecho al voto de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto, pues, ¿es cierto o no? La realidad es más compleja y, sinceramente, mucho menos dramática de lo que han dicho, ¿no? La oposición rápidamente acusó a Morena de intentar eliminar cualquier defensa de los derechos humanos en el país, afirmando que la reforma permitiría cambios arbitrarios sin control alguno. Se habló de autoritarismo, de ataques a la democracia e incluso de que México se quedaría sin protección frente a violaciones a los derechos humanos. Ahora, aquí es importante reconocer que estas afirmaciones están distorsionando la realidad. Sí, la eliminación del control de convencionalidad es preocupante, pero decir que esto permitiría eliminar derechos humanos sin consecuencias es, por demás, exagerado. Aquí es donde entra lo importante. Aunque se hubiera eliminado el control de convencionalidad del artículo primero constitucional, los tratados internacionales firmados por México seguirían vigentes. Esto significa que México seguiría obligado a respetar los derechos humanos a nivel internacional. Si una reforma constitucional violara estos tratados, podríamos terminar enfrentando sanciones internacionales. Entonces, aunque la reforma de Morena es innecesaria y potencialmente parecía peligrosa, no es cierto que México podría simplemente borrar los derechos humanos de la Constitución. La intención de Morena, aunque pudiera ser criticable, no era eliminar derechos humanos de un caso. Más bien parecía buscar un mayor control sobre el proceso legislativo y evitar que los jueces interfirieran con reformas constitucionales, como lo hemos visto en la reforma al Poder Judicial. Esto plantea preguntas legítimas sobre el equilibrio de poder entre los tres poderes del Estado, pero no justifica el escenario apocalíptico que ha planteado la oposición. El problema real aquí es que la propuesta, aunque innecesaria, plantea una discusión sobre los controles y contrapesos que debe tener cualquier reforma constitucional en una democracia. Frente a esta controversia generada, Morena decidió retirar la parte de la reforma que eliminaba el control de convencionalidad explícitamente. Esto demuestra, en cierta forma, que las reacciones de la sociedad, los expertos y la oposición, pues tuvieron cierto impacto en esta situación y se reconoció que no era el momento para abrir este debate y se retiró esa parte de la propuesta. Es importante que como ciudadanos nos mantengamos informados y no caigamos en exageraciones o distorsiones. La reforma de Morena no implicaba la eliminación arbitraria de derechos humanos, aunque sí era preocupante, o se pudiera decir que sí era preocupante, en cuanto a los equilibrios entre el Poder Judicial y el Legislativo. La clave aquí es exigir transparencia y un debate abierto basado en hechos y no en el miedo. Así que yo lo que sugiero es que sigamos aprendiendo sobre estos temas y entendamos lo que realmente está en juego. Te invito a suscribirte a este canal y juntos podremos tener una discusión más informada y menos alarmista de ciertas reformas y cambios en el derecho de nuestro país. Gracias por ver este video. Te lo agradezco nuevamente si ya has estado viendo otros videos de mi canal. Si te gustó dale por favor like, compártelo y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Saludos.